Hola que tal, pues este video está dirigido a todos los que vayan a hacer una campaña en Google Ads para su videojuego Android y pues no quieran perder su plata. Hola que tal amigos, mi nombre es AipLoss, soy un desarrollador de videojuegos indie y pues en este video voy a mostrarles los resultados que hubo en una campaña que yo hice para mi videojuego Stupid Tower, el que les voy a mostrar ahora. Gracias por ver el video. Pues bueno, yo lo que hice fue gastar 100 mil pesos, es decir, gasté una suma en pesos colombianos literalmente pequeña, para ver cómo sería lo que es el costo por instalación. Aquí me dicen que yo coloque lo que estoy dispuesto a pagar por cada descarga y si yo les abro la calculadora aquí, yo coloque que estaba dispuesto a pagar mil por cada descarga y mi presupuesto total era de 100 mil, así que 100 mil entre mil tenía que recibir un mínimo de 100 descargas. Y vamos a ver cómo fue todo, pues miren, al final de todo conseguí 182 descargas, pero vamos a analizar esto. Mostré en total 28 mil anuncios y de esos 28 mil anuncios que mostré dieron clic en 823 y de esos 823 pues convertí en descarga 182. Así que le saqué casi el doble a la inversión que hice, aquí me muestran un gráfico en el que están el color que me costó mostrarlo en celulares, lo que me costó mostrarlo en YouTube, el costo de clic, el día, la hora que se mostraba el anuncio. Normalmente se mostraba, esto fue un miércoles, 18, 19, debe ser como de la noche, sí, sí, por ahí, por ahí. Y pues si se dan cuenta, entonces fue una inversión buena, las descargas llegaron de los países que yo coloqué en mi ubicación. Aquí en las ubicaciones, sí, 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 aquí están todos los países donde fue descargado el juego. Me di cuenta de que los lugares donde más costaba, como Estados Unidos o Rusia, por ahí, fue que tuve menos descargas que con los otros lugares que pude utilizar. Y pues, bueno, aquí están los resultados, totalmente se los estoy mostrando. Yo personalmente, ¿qué diría? Yo diría que fue un buen servicio, porque conseguí casi el doble de las que yo estaba dispuesto a pagar. Pero, creo que podría ser mejor. O sea, para hacer Google, yo creo que podría ser con 100.000, debería recibir 1.000 descargas, si no es que yo sea baratero, ahora quiero todo barato, pero lo vi de esa manera. Y también creo que mostré demasiados anuncios para nada más conseguir esta cantidad. Ya la próxima que lo hago voy a hacerlo con más dinero. Esto fue la primera vez que lo hice la próxima con más dinero. Díganme si quieren que invierta más para ver los resultados y hacer más videos de este tipo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Descárguense TupiTower, ya saben. Y pues, nos vemos a la próxima.